Bueno, dos minutos no me va a alcanzar porque es una denuncia grave. El Instituto de Medicina Legal ha señalado que en este momento siempre ha existido una ley especial y que hay una persona ligada a la procuradora Kenia Porcel que está en este momento buscando los votos o buscando la fórmula para poner al favorito de esa persona que es el doctor José Vicente Pachar. En el año 2006, 2007 fue despedido el doctor Humberto Más porque lo querían manipular para que todas las certificaciones médicas fueran a favor de las personas que en ese momento la procuradora, ahora independiente hicieran contradetenidos para que pudieran salir o pudieran los mismos poder darles un favor. Vamos a ponerlo así. El doctor Humberto Más señaló todo este tipo de irregularidades ante la Corte Suprema de Justicia donde se manipuló para que el mismo fuera sacado. Hoy sabemos que la procuradora Kenia Porcel está haciendo las mismas mañas que se hicieron en administraciones pasadas y ahorita mismo están haciendo un reglamento excluyente para poner al doctor José Vicente Pachar. Tiene 11 años ahí, nunca ha ido a concurso y en este momento los peritos que están dentro del Instituto de Medicina Legal están con miedo porque están siendo perseguidos, manipulados por la actual administración del Ministerio Público. Debemos recordar que la figura del director del Instituto de Medicina Legal es sumamente importante porque el mismo es el que aporta las pruebas de medicatura forense, grafología informática forense, hackeo a todas las que son las instituciones. Y aquí no pueden venir, manipulados. Nosotros sabemos que Kenia Porcel recibe órdenes y fue recomendada por alguien aquí en la Asamblea. Y también el procurador de la administración. Pero bueno, como aquí todo se maneja por amiguismo y todo se maneja porque tú eres amigo mío y porque yo vengo y estoy allegado al Ejecutivo. Así que este tipo de figuras, este tipo de mañas, este tipo de influencias, este tipo de tráfico y corrupción ya se tienen que acabar. Así que yo le pido aquí a los diputados que tengan mucho cuidado que este tipo de cosas no se pueden poner ni nos podemos prestar para esto. Eso se está fraguando desde el Ministerio Público. Los mismos funcionarios del Instituto de Medicina Legal me han mandado las denuncias de cómo los han excluido. Incluso un representante de la universidad que no tiene idoneidad, no es profesor, le está dando este tipo de recomendaciones. Nosotros sabemos cómo están haciendo el matraqueo en este momento. Aquí sí les quiero decir a los diputados, porque ustedes nunca saben cuándo van a pasar por el Instituto de Medicina Legal, incluso hasta por un delito de violencia doméstica. Y darle estos todos los poderes al director de Medicina Legal para que después hagan tramullas en contra suya, para que la procuradora le diga a él cómo tiene que manifestarse. Esto es atentar contra la administración de justicia. Tengan mucho, 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 mucho cuidado. Y por último, ya para finalizar, porque esto nos afecta a todos. Hoy ustedes están arriba, mañana yo no sé si toda esta bancada minúscula pueda estar abajo. Y ustedes van a querer que a ustedes el debido proceso y cuando pasen a medicatura farense para ver si están enfermos o no están enfermos, cuando pidan sus medidas cautelares, ustedes quieren que sean una persona seria. Así que, señores, tengamos cuidado con este tipo de cosas. Porque si aquí se sacó una persona de una administración pública por hacer pinchazo sin autorizaciones y hoy están despidiendo a una juez por el Ministerio Público también, porque hay un magistrado de la Corte que no tenía que meterse en esto, tenía que esperar la segunda instancia. Estamos viendo entonces cómo la administración de justicia está siendo manipulada por unos pocos para que puedan sacar fallos a su favor. Muchas gracias. Evitemos esto.